La Asociación de Caballistas del Sur brindó el informe de lo que generó este año la Expo Pérez Celedón, actividad que se llevó a cabo en marzo anterior. A pesar del poco tiempo que tuvieron en la agrupación, afirman que hicieron todos los esfuerzos para sacar adelante la actividad. Este 2017 las ganancias fueron de 30 millones de colones. Fue una Expo muy dura, un nombramiento que tuvimos a un mes, a 30 días. Sacamos una Expo, creo que exitosa, una Expo que fue diferente porque tuvimos dos fiscales del Consejo Municipal, el señor Rafael Herrera, el señor Antonio Mora, una contadora que ellos pusieron. Y es muy importante hablar un poquito de ese informe económico porque siempre ha sido igual, de hecho, siempre hemos tenido un informe económico auditado, realizado por la municipalidad, pero tal vez mucha gente no sabe que nosotros vamos a la Expo y que somos muy fiscalizados, ¿verdad? Y a veces hay gente que tiene malas ideas, que vamos por allá a ver si nos echamos algo a la bolsa y en realidad no es así. A pesar de que fue tan corto plazo, es una Expo que dejó 30 millones de ganancias. Los eventos que ahí se realizaron fueron eventos exitosos, todos los eventos se sacaron adelante con mucho éxito. Sin embargo, los ingresos superan los 120 millones de colones y de ahí se realizan todos los pagos correspondientes. La Expo siempre genera en totalidad como alrededor de 120, 130 millones. La utilidad neta después de los gastos fue 30 millones que fueron los estantes ganados que construimos, ¿verdad? Acasur desde acá ha estado acá en la Expo, la meta es que lo que ahí se genere, ahí se construya, ahí se quede en infraestructura. La Expo durante muchos años fue explotada, los fondos de ahí fueron desviados para otros lugares y la manejaron muy políticamente, diría yo. Entonces, se está cayendo, todavía hay mucho por hacer ahí. Las ganancias de este año fueron reinvertidas nuevamente en el campo de exposiciones, con la construcción del nuevo espacio para la venta del ganado, ya que el lugar destinado para estos animales estaba en pésimo estado. De ahí que ya se demolió ese sector y se construyó una nueva área. Y es que uno de los objetivos de la Expo Pérez Celedón es convertirse en una vitrina para que los ganaderos de la zona vendan su hato, tanto así que la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur brinda su apoyo y coordinación para que sea exitosa. Los materiales y maniobras costaron 30 millones, una parte de maniobras la aportó la municipalidad y otra parte de nosotros y costaron 25 millones los materiales. Entonces, creo que el objetivo de este Consejo Municipal debería ser seguir construyendo esa Expo, seguirla remodelando porque todavía hay muchas cosas por hacer ahí, hay muchas cosas que están cayéndose, ¿verdad? Entonces, sí es importante para el Cantón, creo que es un evento de suma importancia donde los artesanos, los ganaderos, el turismo, el comercio en general se ve beneficiado. Y no es un evento, diría yo, para que la municipalidad recoja plata ni el pueblo, es un evento para que mucha gente se vean favorecidas en el comercio en general, ¿verdad? Creo que el haber estado ahí cinco años, puedo decir que hay personas que van a la Expo y ponen un chinamo y viven de eso el resto del año. Entonces, es de suma importancia, las orquídeas, los artesanos del Cantón, gente de escasos recursos que se ven beneficiada por la Expo. En Acasura aprovecharon para hacer un llamado al Consejo Municipal, para que nombre lo antes posible a la organización que asumirá el reto de la Expo PZ 2018. Y hacer un llamado al Consejo Municipal para que nombre lo antes posible a la próxima comisión, ya que es muy difícil para el que trabaje ahí hacerlo a tan corto plazo, ¿verdad? Hacer una Expo a 30 días es, bueno, lo logramos por la experiencia ya de cinco años, ¿verdad? Que hemos estado ahí y creo que uno de los puntos más importantes a destacar de eso es la transparencia que hubo. Mucha gente, como te decía, siempre ha cuestionado las comisiones que van a la Expo o a diferentes eventos y en realidad hay que estar ahí para saber lo que cuesta y sacar adelante un evento a tan corto plazo por el tema de patrocinadores, por el tema de logística de la Expo. Es un evento de los más grandes de la zona sur y creo que hemos venido haciendo las cosas bien, hemos venido haciendo las cosas transparentes. En Acasura afirman que están satisfechos con los resultados y sobre todo por la transparencia con que trabajaron. ¡Gracias!